¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. ¿De por qué te voy a ir? Pido a ti guardia un niño, te pido con cariño, ven a ti abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin, deje de querer Esa mujer, mi fiel compañera La que está conmigo, la que me aconseja La que día en la tía de ausencia me espera Esa mujer es mi luna más llena Ella siempre está, cuando en un instante Mi vida más tonta la hace importante La que día caída me tira pa'lante Esa mujer es mi mejor amante Esa sonrisa que aparece en la venta En los labios de su boca La que luna mi vida Que me tiene a toda hora Me enamoraron de ella Esa sonrisa que aparece en la venta En los labios de su boca La que luna mi vida Que me tiene a toda hora En la venta de la niña Esa mujer, mi eterno verano Mi playa tranquila, mi timo sin mando Para donde en la noche iluminan mi barco Esa mujer es lo que yo he soñado Su forma de ser Es lo que me inspira Por ella, por ella le he dado sentido a mi vida Siempre me da rosa Nunca me da entidad Esa mujer es mi mejor amiga Esa sonrisa que aparece en la venta En los labios de su boca La que luna mi vida Que me tiene a toda hora Me enamoraron de ella Y tú te cante Esa sonrisa que aparece en la venta En los labios de su boca La que luna mi vida Que me dia que a toda hora Me enamoraron de ella Esa es una mujer La 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 luna La 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 luna La 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 la